Hola bienvenidos como siempre una vez más a mi canal de youtube y hoy vamos a aprender algo super cheap que me han pedido muchísimo y es calcetines para caballero. Anteriormente les grabé un tutorial de cómo realizar el de dama pero me han pedido para realizar el de caballero y es super fácil y además de eso ¿qué creen? Lo pueden hacer para calcetín normal, para el diario pero también lo pueden realizar con tela polar, se le dice así en algunas textileras, más gruesecitas para estar en casa. Además les voy a regalar porque anteriormente como les dije el de dama era corte bajo, más tipo pantufla. Entonces les voy a dar también la medida, digamos el patrón o el molde para dama, así que vas a poder realizar calcetín alto o largo para caballero pero también para dama y es este que tenemos acá. También si el pie del caballero es más pequeño te sirve para alternar los tamaños. Además puedes realizarlo para andar en casa con también la tela estapolar o tela de peluche para hacerlo también para climas más fríos. Así que sin más preámbulos vamos a ver este paso a paso que le vas a sacar mucho provecho. ¿Cómo obtener mis patrones? Debajo en la cajita de información les dejo el link. Vayan a mi Facebook también que es el Yaniré Montilla Diseñadora y por allí lo pueden descargar gratis. Siempre me preguntan ¿cómo descargar los patrones gratis? ¿Qué das? Bueno, debes ir a la cajita de información y te dejo el link. También tengo otros patrones a la venta porque hay otros tutoriales como traje baño, pijama, así que debes escribir al correo para poder adquirir eso. Así que vámonos al paso a paso. Estos calcetines constan de las siguientes piezas son en realidad cuatro piezas. Parte superior que viene siendo la parte de arriba del pie esta es la parte inferior que viene siendo la parte de la suela y esta que es la parte trasera que viene siendo la parte de atrás del tobillo. Ya les voy a explicar algo acá. Y esta es la pieza del borde, la que va en la parte de arriba. Bien, estos son los moldes que puedes descargar. Este tamaño es para caballero. Recuerden que, como les dije al principio, tienen el de dama. ¿Qué tela debo usar? Yo esto lo hice con retazo. Puedes usar cualquier algodón licrado, pero también pueden, como les dije al principio, hacerlo con tela más gruesa que viene siendo tela, acá le dicen tela polar, tela de mono, tela de peluche. Usé también para, como les dije, climas fríos. Acá usé en la plantilla, en la parte posterior, usé neopreno, que es un poco más gruesa. Así como les comenté, pueden realizarlo de cualquier tela que estire para que se amolde mejor al pie. Bien, quiero explicar algo sobre este patrón que trae unas marcas. Este, repito, la parte, digamos, de la suela. Este viene siendo la parte donde van los dedos. Y esta es la parte de atrás. Va a tener una marca. ¿Qué es la primera costura que vamos a realizar? Vamos a coser desde aquí hasta acá. Procedemos a unir desde la marca hasta esta marca, como les comenté. Si no tienen overlo, lo pueden hacer con costura recta y después pulen con zigzag. Ya unimos la semicurva, que sería el talón. Ahora vamos a unir toda la pieza de arriba. Para terminar de realizar el calcetín, hacemos un piquete y colocamos piquete con piquete para realizar la costura completa. También puedes usar un zigzag pequeño nada más y no pasas recta porque si es una tela muy elástica se te pueden romper las costuras. Cuando estés uniendo la parte de la curva, debes tener muy en cuenta que te coincidan los piquetes de la parte de enfrente. Porque como es curva, a veces los dientes de la máquina suelen arrastrar más la tela de abajo y no coinciden. Si se te hace muy difícil, entonces puedes comenzar desde el piquete, coser un lado y después coser el otro lado hasta que vayas agarrando la práctica. Ya terminada de armar, acá nos va agarrando la forma del calcetín. Y nos falta el borde. Acá tenemos la cuarta pieza, por llamarlo de alguna forma, que es la parte de arriba. Puede ser de la misma tela, pero que estire. Y lo cortamos al ancho de la tela. Vamos ahora a cerrarla para colocarla. Cerrado, vamos a colocar como hacemos los puñitos o como hacemos los cuellos de las franelas, aún con la media, sin voltear, lo colocamos y lo pasamos por todo el contorno. Fijada la parte superior, ahora sí podemos voltear el calcetín. Y les recuerdo, como lo indica el patrón, debes cortarlo todo doble para realizar tu par de calcetín. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden descargarlo gratis, como otros patrones que estoy dando en mi página de Facebook. En la cajita de información está el link. Nos vemos en otro tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!